Hola amigos de Salirre Plaza, yo soy Banje y hoy les voy a contar 5 cosas que están pasando en el Centro Comercial y que ustedes no lo saben. La primera, por cada 100 mil pesos en compras en el Centro Comercial, ustedes se acercan al punto de atención y les entregan una bolsa de regalo con tarjeta y todo. Esto es máximo con 4 facturas, pueden ver todos los términos y condiciones en la página web del Centro Comercial. La segunda, cada vez que vienes y parqueas en el Centro Comercial, tienes la oportunidad de ganar premios automáticamente en la cajita donde recibes la tarjeta, puede salir la tarjeta ganadora. La número 3, tenemos una campaña que se llama Renovemos los Pasos y por si no saben hasta hoy, hay tiempo para traer los pares de zapatos que vamos a donar a los niños de la localidad de Fontibón. Número 4, hasta el 23 de diciembre y desde el 16, Papá Noel está en el Centro Comercial en la Plaza de las Delicias, aquí arriba pueden ir y tomarse una foto muy linda con su familia. Y nosotros se las enviamos por correo electrónico y también las subimos a nuestras redes sociales, arroba salidreplazas.c. Y la número 5, todos estos días han pasado cosas muy importantes en las novenas aquí en Salidre Plaza, pero el 23 es el show más importante de todos, pues va a venir Camilos y Fuentes. Sí señores, hoy en nuestra cuarta novena de Aguinaldos estamos con Ira Kings, un par de hermanos sanandresanos que están pegando durísimo en nuestro país, cantan muy bacano, tienen una onda muy chévere y aquí está un saludo de ellos para todos ustedes. ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? With the Ira Kings. Estamos a punto de presentarnos la cuarta novena aquí en la Plaza del Sol, en Salidre Plaza. No se lo pueden perder, vamos a romper todo este centro comercial. La música buena, vente a la música. ¿Qué es eso? La música. La música. La música. La música. Muchas gracias Salitre Gracias, feliz navidad Que pasen unas fiestas muy lindas Y repartan amor que eso es bueno Bueno amigos esto es todo por hoy Recuerden yo soy Banja y estaré todos los días Y también los martes a las 7 de la noche Contándoles las mejores historias Y noticias del Centro Comercial aquí en Bombea TV